Este canal nos hace responsable de las opiniones realizadas por el personaje que lo presenta. ¿Qué por qué no? Pues porque no nos sale de los... Hola mis froggers, empecemos con la gala número 1 de la temporada 2 de Mad Singer. Y esta vez no estoy solo, he pedido refuerzos. No están aquí presentes, pero en otro día ya me ha dicho sus propuestas. Las tengo aquí en una libreta anotada. Mi padre me ayudará con las propuestas y también hará de investigador. Somos de investigadores. A ver quién de los dos es el que investiga más. Veamos. Os dejo las pistas y la actuación de cocodrilo para que vosotros os acordéis bien de todo. De lo que habéis visto el lunes. Y para que así podáis investigar con nosotros también. Adelante pistas y actuación de cocodrilo. No sabíais que los cocodrilos somos trepadores. Trepadores. De momento mundo selva. Hay tantas cosas que no sabéis de mí, brothers. Alguien conocido que tiene muchos secretos. Ahí van algunas perlitas. Pues todo es muy normal. Vengo de las Américas. Aguanto dos días sin respirar. Nada. A 40 por hora. Lo típico de cualquier alligator superdeportista. Yeah. Viene de América. Vengo de las Américas. Y la copa. Estaba una copa. Copa de Europa. ¿Quién le iba a decir a un trapero como yo que mi talento me abriría tantas puertas en los United? United State. Jordan. Jordan. ¿Dónde esté un buen colega? El acento es raro. A mí este acento me suena. Lo que no le pasa a un cocodrilo como yo al otro lado del charco. Si hasta me han invitado a cenar a la Casa Blanca, colega. ¿Cómo? Invitado a la Casa Blanca. Ese día le saqué todo el brillo a mis dientes de oro. Bien. El camino de baldosas amarillas de off. Pero como los cocodrilos podemos vivir hasta los 80 años, todavía tengo mucho tiempo para tener grandes momentos. Como por ejemplo... Oye ese pulsador. El de esta noche. ¡Trap! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Canta guay! ¡Vamos! ¡Se pone súper bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Miralo! ¡Bien! 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 Born in the USA Born in the USA Born in the USA Born in the USA tipo de La voz me ha despistado totalmente Pero, aún así, he sacado algunas teorías Si son absurdas, pues oye, ¿qué quieres que le haga? Pero bueno, primero he pensado en, por decir algo, en Osuna Porque me suena mucho lo de los dientes de oro La forma de hablar que no parezca del todo, del todo español Pero de aquí, de que hable en castellano, me suena más latino, creo Por otra parte, he pensado en Farruko, el que se podría acercar más a la voz Y luego ya, para rematar, pienso en José Andrés, el cocinero Que también ha sido el confirmadísimo en cenar en la Casa Blanca Por otra parte, mi padre dice que es David Meca Y no está mal la propuesta, la verdad, no está mal elaborada esa propuesta ¿Vosotros qué pensáis? Ponédmelo en los comentarios Ahora le toca el turno a Menina Esto es todo, ya he tenido suficiente Ahora que nadie me ve Voy a salir de este viejo cuadro polvoriento Y es momento de hacer lo que más amo Cantar Oh, Velázquez, ¿cómo has podido hacerme esto? ¿Quién me mandaría a mí a pasar por el palacio ese día? Ese acento yo creo que es como acento americano RxC RxC Madrid parece bastante diferente después de todo este año Carros sin caballos Velas que nunca se apagan Hasta pergaminos que no necesitan pluma o tinta para escribir Ni en el tiempo que viví en París Fui testigo de tal re adelanto Con esta peluca y este vestido anticuado Todos piensan que soy pasada de moda Pero lo que no saben es que esta chica barroca fue objeto de deseo De caballero y aristócrata De todo el reino Obviamente tengo formas de mantenerme fresca Con un ramo de rosas ¿Queréis saber por qué siempre estoy tan perfecta como en mi cuadro? Es un secreto que nunca contaré O sea, tiene secretos de belleza Y mirad, un batido, el batido, el smoothie Pero esta noche Directamente desde la edad de oro Esta fiega menina llega preparada para triunfar Quizá no sea una reina Pero voy a gobernar más sin querer ¡Vamos! 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 Yenet Mascurdi de Icarly Luego mi padre propuso Arianna Grande Ahora le toca el turno a Erizo Con una armadura única y una técnica de combate sin igual Por eso no hay nadie en el mundo que no conozca mi gran arte milenaria Conocido mundialmente Y no imitaciones por ahí arriba Conocido mundialmente El Erizo del Sol naciente es más fuerte que el Guasabi Y no necesita ningún doble para las escenas arriesgadas Que no hay más que verme para ver lo duro que soy Pero es como que pelea Pero os voy a decir una cosa Los guerreros erizos también relajan sus púas de vez en cuando Y me puedo convertir en un animalito muy pero muy sexual ¿Sexual? ¿Se enamora? ¿O sexual o sexual? Bueno como veis este erizo samurai viene preparado a Mask Single Para dar mucha guerra Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces ciega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para que llorar Y para que llorar Pa' que si duele una pena Se olvida Y para que sufrir Pa' que si así es la vida Hay que vivirla La 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 ley Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Aquí el erizo tenía seguro de que era David Muñoz, pero he ido escuchando la voz y me suena más a otro famoso, he estado probando a ver, puede ser Jorge Cadaval, luego por la parte de sensual, Pablo Puyol me encaja con la voz, luego está Pablo Carbonell, luego se me había ocurrido Paco Collado, y por último, decían que era el Rubius o Auronplay, pero a mí la voz, si tuviera que elegir un youtuber, me suena más a Joaquín Puto Amo, la propuesta de mi padre fue Paco Collado también, y Pablo Chiapela. Ahora le toca a Cactus. Y los dados de la suerte, oh yeah. ¿Pero es hombre o mujer? Yo que sé, creo que es mujer, es mujer. Podría pasar dos años sin agua, pero ni un día sin música. Oh yeah. Ni un día sin música, eh. Le encanta la música. ¿Estás triste? Escucha música. ¿Contento? Más música. ¿En una fiesta? Música muy alta. Fiesta, fiestera. Soy un cactus, soy fuerte, transmito paz y la gente me tiene cariño. Tanto que hasta podría haber sido un líder mundial. ¿Pero cómo solucionar lo de los abrazos en los mítines? ¿Líder mundial y abrazos en los mítines? ¿Alguien de la política? Descuadra todo, descuadra todo. Hoy la suerte está de mi lado. Nada mejor que el calor de los focos para un cactus tan friolero. Que suba la temperatura del plato. I got a 19, 60, 60, 70. Yeah, baby. Wake up in the morning, feeling like big, big, big. Got my glasses, I'm out of the door, I'm gonna hit that city. Drop, drop, don't play, I'm a favorite, see it, he's pulling up to the party. He's trying to get a little bit of the day. Canta bien, sí. Canta muy bien. Don't stop making pop, DJ blow my speakers up tonight. I'm a fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, by the party, don't stop, no. Oh, 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 oh. Don't stop making pop, DJ blow my speakers up tonight. I'm a fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, by the party, don't stop. Oh, 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 oh. You build me up, you break me down. I hurry, bounce, yeah, you got me. Get my hands up, put your hands up. Todo es divertido, es que... Por la voz, te diría que por esos agudos, es Eva H. La parte política, eh... pues Montero, que se yo. Mi padre propuso una que está bien traída, Ana Morgade. Y ya pues, por decir nombre, Tamara Falcón. Ahora le toca al ángel. Mucho que te permanezca eternamente, privada. Es rarísima, habla rarísima. ¡Uh! Se está ahogando. Un ser angelical como yo solo puede vivir en el paraíso. Y el mío está bañado por orillas de playas aranisiacas y divinas montañas. Aquí sí que estoy cerca del cielo. Pero, pero, ¿qué es lo que es? Está cerca del cielo donde ella vive. A los ángeles nos conocen por nuestra bondad y belleza. Como dicen en las nubes, Mena sana, Mena ángelos sana. Se cuida, se cuida. Del cielo al plató de Masked Singer. Porque ya sabréis lo que dicen de cómo cantan los ángeles. ¡Ay, Dios mío! 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 Sí, es una señora. Sí, es una señora. Sí, es una señora. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido y respecto a la Dama Centella diré todas mis propuestas en la gala final antes de que se desenmascare Dama Centella. Dama Centella.